¡Hombre mi gente! ¡Buenos días! ¿Cómo amanecieron el día de hoy? ¡Buenas tardes! Miren, nosotros estamos aquí Y este... ¿Qué les puedo decir? Veníamos a trabajar muy contentos, muy tranquilos Y nomás de repente... ¿Qué arreglamos las cosas de volada? Bueno, todavía no sabemos Fuimos a comprar un... Un Star A ver si empieza Pero está hasta allá el carrillo Ahorita vamos a ir para allá Y nomás, ya que no hay nada que hacer aquí tirado de un lado del freeway Me puse aquí a... A grabar Ahorita va a llegar mi hermana Va a llegar bien equipada El otro no sirvió para nada, mi gente No compren esa chapeta fea No sirvió Ahí está nomás el cabrón tirado Pobrecito Está chingón el clima Como para estar ahí Bien acostado ahorita Empiarnado Encamado Dice El Commander Miren nomás Cómo pasan de resfio esos carros, mi gente Díganme si miran el carro Una ram blanca Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Gente nomás Después de cien mil años Ya llegó la ayuda Aquí vinieron aquí Ya llegó a ver A ver qué hacemos Miren nomás Miren aquí llegó a Arley No Aquí ya estamos cargando Esta batería Y aquí ya estamos cargando esta Bueno, esto le está cargando a esta Ah, claro Duras fallas aquí Vamos a ver si sí O no era la batería Miren nomás Qué detallitos No quiere prender Arley Acelérale poquito Miren nomás Miren qué belleza Miren nomás Está bien frío Miren mi gente Vinieron al rescate Y ya no prenden Ni uno ni otro Ahora vamos a tener Que ir a buscar Pilas para los dos Ay mi gente Recuerden mi gente Al mal tiempo Buena cara Y un spicy Y un spicy No se le niega a nadie ¿Qué pasó? Llegaste muy mamá Don Chatorre Y todo acá Mira mira Paso número uno Paso número uno Para no hacer vida Paso número dos Paso número tres Ya por el otro lado Porque no vas a caber Ahí ya estabas Miren nomás Miren nomás Lo que se va a comer Este chaparri No mi gente Miren Vino aquí A prender mi carro Y no prendió el de ella Mi gente Pues ya arreglamos El carrito Gracias a Dios Ahí este Nos tardamos Más de tres horas Nos fuimos caminando Es que miren Yo sabía que era la batería Llegó mi hermana A pasar mi batería Y se le descargó el de ella Entonces Los dos nos quedamos tirados Y ya Busqué Y nos fuimos caminando A buscar un este Un O'Reilly Como ya saben Eso si hay muchos Pero Fuimos caminando Ahí veníamos con la batería Y la gente bien grosera No nos hacía caso No nos ayudaba Pero pues así pasa No hacer agüite Si ellos supieran Mis niños ¿Verdad? Pero pues Va Yo creo que ya Este Los carros viejos Ya los vamos a andar botando Y vamos a agarrar Puro carro del año A ver si Si es verdad Que los carros viejos Dan lata Porque No creo que Nomás sea los carros viejos Todos fallan Pero me están diciendo Que me están llegando Mensajes que me compren Carros nuevos Entonces Vamos a comprar Puro coche Carro carro del año Van a ver Un día pues Así Ahorita no se puede Pero si me agüite Ando estresado Perdimos Más de medio día de trabajo Y pues que les digo Echarle ganas Mi gente Dios los bendiga Grandemente Aquí tienen siempre Un servidor Para ustedes Que siempre está Para ustedes Y pues A disfrutar Bueno mi gente Pues hoy tocó Este Desayunar unos Como quesadillas Pero sin grasa Porque Pues no había Que comer grasas Y realmente Yo estoy de dieta Yo he tomado Pura agua He estado tomando Pura agua Porque realmente Quiero tomar Agüita Nomás Pura agüita Y Y no más Bien calientita Con tortillita Hecha mano Algo bien Esta le ponemos Su salsita Y su cremita Miren mi gente Y decidí tomarme El día de hoy libre ¿Verdad? ¿Por qué? No más Este Por la otra gente Pues ya se fueron A trabajar Y Este No Que otro Los mandé A hacer unas cosas Y pues Organicé todo ayer Y Pues me voy a quedar A dormir Un rato Bueno ya está Ya son como las 10 Tengo que ir a hacer Unos mandados Voy a ir a hacer Unos mandados Pero Como sea Le doy gracias a Dios Yo Por estar Bien Un nuevo día ¿Verdad? Pues que más Le podemos decir O que más Podemos pedir Aquí estoy hoy Voy a ver la tele Voy a descansar Voy a tomar el día Y pues ¿Qué les puedo decir? No me gusta tomar medidas Pero pues Lo voy a hacer Hoy Miren mi gente Pues ya vine Como les dije Que me iba a tomar el día Vine aquí A cortarme el cabello ¿Y qué creen? Lo que yo había visto Que tenía como caspa ¿Y qué creen? Que sí tengo Y eso fue lo que yo dije Va a decir la muchacha Que 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 La señora Pues que 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 ¿Cómo me estoy bañando? Y pues me estoy bañando Sin ropa ¿Verdad? Y Y me estoy bañando Así este Con el agua más caliente Que usualmente Y compré otro jabón No lo compren Es un jabón De De manzana Ese no sirve Miren Ya que me hice mi cortecito Ahí de cabello Ahí algo decente No más ¿Por qué? Porque Pues yo soy el que va Y mira Yo soy mi cara Yo soy la cara De mi trabajo ¿Sí me entienden? El representante La representación Entonces me tengo Que mirar Un poco bien No atractivo Porque no estoy ¿Verdad? Pero un poco sano Entonces ¿Se acuerdan Que vine a comprar Aquí a Walmart? Me salió un pantalón 36 Y yo soy 30 Todavía no llego Al 36 Vamos para allá Pero Todavía no Mire mi gente La otra vez vine Y me compré Este pantalón Pero no me lo medí Ahora sí Ya me lo medí Miren nomás Este Pues ahí va Más o menos ¿Cómo lo notan? ¿Está guadito O está apretadito? ¿Cómo? ¿Ahí se ve bien O qué? Es para jalar Como quieras Para el puro trabajo Que se me ven Los piernos No Como si tuviera Dijera Aquero Miren nomás A ver si les gusta Es nomás Para andar Un poquito Más presentable Para ver Si uno Más a gusto Y para andar Cómodo Porque esta tela Esta es elástica Esta como que La restira mucho Y está chida Y trae este Como yo uso mucho Las bolsas Trae aquí Para meter una Trae aquí Para meter Aquí más Trae aquí A ver ¿Dónde está la otra? Estaba aquí Estaba una aquí atrás Para meter Cualquier llavecita Aquí No, no, no Infinidad de cosas Pero pues Como sea Ya está apagado Entonces Me lo voy a llevar De una u otra manera Este va a bailar Conmigo El día de hoy Pues ahí sigan viendo Mi gente Denle like Espero que les gusten Estos videos Que ya les estoy compartiendo Un poquito más diario No diario Pero ya les estoy grabando Un poquito más Todos los días Para que ustedes Tengan contenido Como siempre No puede faltar Si descanso un día No puede faltar Venirme a chingar Unas alitas Porque Pues se me antojan Ya sé que estoy de dieta Pero Pues no hay de otra Hoy me quise poner Cómodo Pans Algo cómodo Pues miren nomás También pasamos aquí Vamos a agarrar Unas agüitas Y unos galletitos Porque ya hacen falta Para el té Porque ahorita Ya se está poniendo Fresquecito Y vamos a empezar A tomar más té Miren nomás Puras marías Miren nomás Que calidad Que clima Que pasado de hermoso Aquí El clima No van a pensar Que yo Yo no El clima Está muy Muy bonito Se presta Como para aventarte Ahorita me voy a Aparte de las alitas Me voy a chingar Una sopa marucha Con unos doritos Porque le tengo Un antojo Pero bueno Bueno Vamos a buscar La mamalona Porque No la encontramos Más bien Ya la encontré Ay cabrón Ay Me va yendo El coche Carri Peor Bueno Pues mi gente Como pueden ver Ya me siento Un poco Más relajado Más a gusto Ya tengo Más tiempo Gracias a Dios Acá Y este Pues ya les puedo Empezar a compartir Más Más videos Y estar más Al pendiente Con ustedes Que es lo que yo quería Esa era mi meta Este año Y pues Gracias a Dios Antes del año Lo logramos Miren Ya ahorita Ya vamos a ver Si ya están las alitas Ya pasaron Como 15 minutos Y pues Vamos a ver Aquí ya estamos Para atrás A ver si ya están listas Otra fachotada Aquí tirados Otra vez En el freeway Pero ahora venimos A traer la mamalona Está bien peligroso Aquí Pero pues No hay otra Miren nomás Aquí tirados Otra vez Miren nomás Aquí ahorita Le vamos a pegar esto Porque Pues le vamos a dar Ahorita Con todo lo que diga Esto es muy peligroso Mi gente Muy peligroso Esto sí Es peligroso Miren nomás No Puras fallas Con este chaval Mi gente No no Miren Vengan para acá Ya ya estamos Envalando esto Pero no Esas son cochadas Mi gente Miren Eso no tiene que pasar La verdad Ayer le cambiamos La batería Y ahora Y ahora Los dejó tirados Otra vez Miren Ya tenemos aquí Ya todo listo Ready Preparado Para dar la acción Bueno Bueno pues ya Ya venimos A dejar aquí El carro Ahí se puso Ahí a cargar Ahorita Y pues vamos A ver Qué pasa No Cero agüite Miren nomás ¿Quién creen Que está aquí? ¿Quién creen Que está aquí? ¿Quién llegó? ¿Quién creen Que está aquí? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te gustó tu juguete Que te compró tu mamá? ¿Sí? Miren nomás No le llega Porque pues todavía No está tan grandecito Y puede ser malo A ver si le gustó ¿Y eso qué hace? No jala Y dice que es nuevo ¿Quién no jala? No No jala No hombre Pero si jalaba ¿Y el guachi cómo está? Es que lo lave Pero si jalaba Está apagado a lo mejor ¿O se le acabó la pila? Pues ya lo moví Se le acabó la pila Sí yo creo Porque si jalaba Después de mojar Pero si jala No pero pues todavía No puede jugar con él Todavía le falta Todavía no puede ni caminar Camina camina Estoy como para el guache De Arleire Nomás Ey Miguel Miguelito Ey Ey A ver Platícame ¿Qué has hecho Todo este tiempo? A ver Platícame Dime Dime ¿Qué hicieron? A ver ¿Eh? ¿Eh? Ajá ¿Y luego? A ver ¿Y luego? A ver Voy a poner Bien serio A ver ¿Qué hace? Sí Ay ¿Qué? ¿Quieres que te haga caso, verdad? Sí, ¿Quieres que te haga caso, verdad? ¿Quieres que te haga caso, verdad? ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué? A ver, a ver ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, a ver, a ver ¿Qué traes? ¿Qué traes? A ver, a ver, pues Cuéntame todo lo que has hecho, cuéntame ¿Qué quieres, pues? A ver A ver, ¿qué traes, pues? No, que ya te ibas a dormir Hasta pedaleas, ahí Se espantó Hasta pedaleas Órale, pues Ya duérmete Ya duérmete Porque yo tengo que trabajar Cocho, la leche no está barata Ya duérmete ¿Quieres un chupón? ¿No? ¿No? Ya, pues Ahorita, ahorita Quieres que te agarren, verdad Quieres que te agarren Tú quieres que estés agarrado Míralo nomás Din, 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 din ¿Ya? ¿Ya me dejas irme? ¿Sí? A ver, ir, agarro Para que A ver qué hace Si piensa que Que lo voy a sacar A ver Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí Te voy a sacar A ver Ahora sí Vente Vente ahora sí Ahora sí Ahora sí ¿Eh? No Ya pues A ver Vente Pero ya vas pa' adentro Ya vas pa' adentro Ya vas pa' adentro Porque ya es hora de dormirte Se va pa' arribita Ahorita lo ponemos Más pa' arribita Ya duérmete Si no No te vamos a hacer Pastel de tres meses ¿Eh? ¿Quieres pastel de tres meses? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno pues Como ya les Como ya pudieron ver En el video ¿Verdad mi gente? Este Este video fue hecho En dos días Este Un día primero Un día después El primer día Se me descompuso el carro Y el segundo día también Pero el primer día Pues lo hice prender De una u otra manera Y al segundo Ya lo Me lo tuve que llevar En un dale Pero pues Nomás así Para Enseñarles un poquito más Espero este video Sea de De su agrado ¿Verdad? Que no Este Sin ofender a nadie Sin perjudicar a nadie Yo nomás los hago Para darles contenido Y pues Como les dije Estar más al pendiente De ustedes Espero y Pues Me sigan viendo Y Les siga gustando Mi contenido Y me sigan apoyando Así como lo han hecho Y pues Así uno se anima Y seguir Este Grabándoles Para ustedes Entonces Nosotros Estamos para ustedes Y ustedes también Pues Quieran un poquito ¿Verdad? Entonces Este Pues así es como les digo Aquí voy a terminar Con este videíto Le quiero mandar un saludo A dos que tres personas Que siempre comentan Y Pues que todo está muy bien Entonces Pues hasta pronto Y Sigan viendo Y Dios me los bendiga Grandemente A todos A todos